Bueno, muchas gracias por dejarnos participar aquí en este micro abierto, nosotros somos Multiversal. Queremos dar las gracias a todos los que han participado también, ha habido una calidad bastante grande y bueno, vamos a intentar mantenerla. Nosotros somos de aquí de Rivas y hoy estamos aquí presentando por primera vez nuestro formato acústico. Somos un grupo de indie rock, tenemos ahí a venta nuestro EP de Realidades y vamos a estar presentando un par de temas. Gracias al ayuntamiento por habernos invitado y por habernos dejado tocar aquí. Y estaremos presentando en acústico a Samela, que está con nosotros, a lo cual os pido un fuerte aplauso, por favor. Y gracias a todos. Así que nada, muchas gracias, espero que disfrutéis de esto. Y este es nuestro single que se llama Giro Inesperado. Muchas gracias. Todo eso. ¿Quieres ver como el paso del tiempo? 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 ¿Quieres dime otra vez? ¿Quieres ver como el paso del tiempo? 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 ¿Quieres ver como el paso del tiempo?